¡Muy buenas gente! Bueno, estamos en la sección tú decides, vosotros sois los que participáis y los que decidís qué ataque es el que voy a hacer. Simplemente yo cuelgo una encuesta, os doy cuatro alternativas y vosotros elegís cuál es la que tengo que hacer. Pero antes de ir al ataque que vamos a hacer hoy, voy a enseñaros cuáles son los votos para el siguiente vídeo de esta sección. La primera alternativa la tenemos en la playa de Kenjamán, vamos a explorarla. Y esta vez van a ser ataques que no sean tan chorras como los que vamos a hacer ahora en este vídeo, sino que sean ataques un poquito más realistas. Entonces os voy a pedir que ahora votéis el ataque que vosotros haríais. Es decir, no el que queréis ver, no tanto el que queréis ver, que es lo que generalmente es lo que hay que votar, lo que os haría más gracia. Sino cómo atacaríais vosotros o qué es lo que atacaríais. Fijaos, esta base por ejemplo es una base nivel 41, facilita, tiene bastantes recursos, entonces yo os doy dos alternativas. Viendo que la base está así como todas las defensas muy espaciadas, la opción A sería atacar con guerreros. Guerreros que simplemente con humo los voy trayendo hasta el cuartel general y en el cuartel general prácticamente no va a haber defensas que me estén disparando. De manera que lo voy a tener relativamente fácil, ¿vale? Esa sería la opción A. Opción B para atacar esta playa, atacar con tanques, el hecho de que las defensas estén muy separadas también hace que haya muy pocas veces que haya dos defensas disparando a la vez de los tanques. Los tanques disparan desde muy lejos, tienen mucha vida y encima son lentos disparando, con lo cual atacar esta playa con tanques es una buena alternativa. De manera que tanques sería la opción B. Bien, habiendo visto la playa número 1 vamos a ver la playa número 2 que la tenemos aquí arriba, es la playa Anam. Vamos a visitarla y esta es una playa que está todo como muy ordenadito, fijaos, está todo como por estratos, ¿no? Por capas. Tenemos, primera capa, defensas de salpicadura, ¿vale? Aquí tenemos el mortero, una metralleta, un lanzallamas. Luego, siguiente capa, defensas que hacen mucho daño unitario. Cañones, cañones boom, torres de francotirador, es decir, todo lo gordo. Siguiente capa, otra vez volvemos con defensas de salpicadura, en fin, que está todo como muy ordenadito. Entonces, para atacar esta playa os doy dos alternativas. La opción A sería utilizar todo fusileros, es decir, una tropa que las capas que son de defensas de salpicadura le va a venir muy mal, pero las capas que son cañones y cañones boom y torres de francotirador no les va a hacer tanto daño, porque bueno, pues cada disparo mata un fusilero, pero como el fusilero tampoco tiene tanta vida, pues al final va bien. Entonces, esa sería la opción A para atacar esta playa. Perdonad que me atraganto yo solo. La opción B, ¿cuál sería? La opción B sería atacar con lo opuesto a los fusileros, digamos, o sea, sería atacar con matones y zucas. Es decir, un ejército al que las capas de salpicadura le dan un poco igual, porque los matones son capaces de absorber gran cantidad de daño de salpicadura, pero sin embargo las capas de cañones y cañones boom les vienen fatal porque les hacen polvo. Entonces, aquí vosotros decidís si queréis de la aldea 1 cualquiera de la opción A o opción B, o de la aldea 2, que es esta, opción A o opción B. Tenéis el enlace en la encuesta en la descripción del vídeo. Si os pido, por favor, que le deis like al vídeo antes de votar en la encuesta, que no hay cosa que moleste más que haya más votos en la encuesta que likes en el vídeo. Y ahora sí, vamos con el ataque que vamos a hacer hoy, el que me habéis pedido, que ha sido, vamos, por mayoría apabullante, o sea, ha sido arrasado completamente, el ataque que me habéis propuesto, que es el ataque chorras a la aldea de Haidut. Os enseño la aldea primero con todo granaderos y, bueno, pues dos lanchas de matones, dije en el vídeo, y una de médicos, que aunque no lo puse en la encuesta, sí que lo dije en el vídeo, que iba a ser dos de matones, una de médicos y el resto todo granaderos. Entonces, con estos granaderos, que son los tíos estos que sí, que tendrán mucho ataque, lo que quieras, pero si el edificio está aquí, ellos tiran las granadas aquí, y siempre lo hacen así, o sea, aciertan una de cada cinco de las que lanzan. Entonces, bueno, pues tengo que tratar de, con este ejército, ganar a esta playa. Así que, bueno, pues venga, vamos a ello. Espero que sea un completo fail y, aunque ya os veo de qué palo vais, ¿eh? O sea, aquí, si no desperdiciamos la mínima ocasión de trolear, no la desperdiciamos. O sea, no, claro que no. Y hacéis bien, yo haría lo mismo también, hombre. Vale, estoy limpiando un poquito. Un poquito las minas que hay por aquí. No, ya que estamos, voy a quitar también esa mina boom para no perder matones. Y ahora, y ahora, pues lo suyo sería, me voy a cargar un cañón boom, ¿vale? Este de aquí, y si puedo, me cargaría también otro, uno de los cañones normales. Lo que pasa es que esto yo creo que va a ser ya demasiado. Vale, a ver, tengo todavía 27. Tengo todavía 27, entonces voy a cargarme este cañón, ¿vale? ¿Por qué este que está tan lejos? Hacedme caso. Me voy a cargar este porque luego toda la energía que gane la voy a dedicar a inmovilizar estos dos cañones. Venga, vamos ya al lío y vamos a ver esos granaderos en acción, a ver qué son capaces de hacer, que ya os digo yo que bastante poco. Bueno, a ver, todo esto va a iniciar por aquí. Yo me los voy a llevar a la esquina, ¿no? Vamos a venir por ahí y desde ahí es desde donde vamos a iniciar nuestro ataque. Oye, van rápido los tíos estos, los granaderos. Son más grandes que los matones, ¿eh? Curiosamente. Fijaos, fijaos, y además caminan así como... Nunca los había visto tan en detalle. Bueno, a ver, que se queden por ahí. A ver, chicos, tenéis el edificio pegado. O sea, no podéis fallar. ¡Hala, hala, hala! ¡Que se matan a sí mismos! ¡Que se matan a sí mismos! Bueno, he tirado la curación, no tenía que haberla tirado porque he gastado energía. Se han disparado a sí mismos, o sea, ya es el colmo de esta unidad cutre, tío. O sea, no sé en qué momento saca Supercell una unidad tan inútil. Bueno, o sea, fijaos que dónde están y están llegándoles algunos golpes al lanzallamas y al cañón. O sea, es alucinante, tío. Es alucinante. Bueno, pues yo creo que casi ya, de tantos golpes que ha recibido el cañón este, me lo voy a cargar. ¿Vale? Aquí hay uno que ya está disparando a los matones. Voy a inmovilizar por ahí un poco. ¿Vale? Fijaos que los granaderos siguen haciendo daño todavía a cañones y demás. Y bueno, aquí voy a volver a inmovilizar de nuevo. ¿Vale? Aquí, pues más o menos que todo esto se vaya medio recomponiendo. Y voy a... Lo que sí que voy a hacer va a ser juntar todo por aquí. ¿Vale? Vamos a tirar... Vamos a ponerlos todos más o menos que se pongan en la zona. Y ahora vamos a inmovilizar a todo ese gran grupo de defensas que son las que más daño nos están causando. Bueno, tenemos aquí un cañón boom también que convendría destruir. Uf, uf, uf. Está apuntando a uno de nuestros matones. Está apuntando a uno de nuestros matones. Vamos a inmovilizarlo. ¿Vale? Que se quede así quietecito. Y bueno, pues el... El cuartel general está recibiendo daños. Está recibiendo daños el cuartel general. Voy a curar un poco a los matones a ver si por lo menos puedo mitigar un poco los daños de las defensas que hay por ahí. Bueno, o sea, se supone que están disparando al cuartel general. Ahora, están dándole a todo. Fijaos, van a matar el lanzallamas antes de tumbar al cuartel general. Bueno, estoy aquí bastante tranquilo porque los granaderos sí que están muy lejos. O sea, que no creo que pierda la partida. De hecho, voy a inmovilizar... O sea, perdón, inmovilizar. Voy a cubrir a los matones. Digo, para no perder matones, pero es que el cañón boomer, muy puñetero, llega todavía a los granaderos estos. Vale, voy a ponerles ahí un poquito de humo a esos. Pero bueno, vale. Ya está. Estaba ya perdiendo un poco el tiempo. Pero conseguido, ¿eh? Con todo granadero es conseguido. Y es divertido. Es divertido porque los tíos no atinan a nada. O sea, disparan ahí por disparar y donde caiga, tío. Y al principio casi se matan entre ellos porque, claro, estaban tan cerca del edificio que, como fallan, pues al final pasa lo que pasa. Pero bueno, en fin. Que hemos ganado. Me llevo los recursos, que es lo importante. Bajas, pues no sé si... La verdad es que no me acuerdo si son muchas o pocas. Pues sí que he perdido varios matones y varios granaderos que imagino que sí que será bastante. Pero bueno. Y las risas que nos hemos echado, ¿qué? En fin, chicos. Que tenéis en la descripción la encuesta para el próximo vídeo. Votad todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y recordad, viciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto!